Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a rezar esta oración por el señor Alfredo fallecido por coronavirus como miles y miles de víctimas de esta terrible enfermedad, de esta terrible pandemia que nos asola. Y vamos a rezar por todos ellos también. Recen por favor, si ven esta oración, recenla, por favor. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por Alfredo fallecido por el coronavirus el día 24 de marzo de 2020 que llamaste de este mundo. Dale la felicidad, la luz y la paz, que él, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia, y que se encuentre con su amadísima esposa fallecida anteriormente, Conchita. Que sus almas no sufran más y te dijen es resucitarlos con los santos el día de la resurrección y la recompensa. Perdónales sus pecados para que alcancen junto a ti la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Rezamos un Padre Nuestro por Alfredo y Conchita. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Rezamos un Ave María también por los esposos. Dios te sabe María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dale Señor, el descanso eterno, y brille sobre ellos tu luz eterna. Dale Señor, el descanso eterno, y brille sobre ellos tu luz eterna. Dale Señor, el descanso eterno, y brille sobre ellos tu luz eterna. Descansen en paz, Señor Alfredo. Que se ha encontrado con su esposa amadísima, Conchita. Y todo el que pueda ver esta oración, ténganle siempre presentes a sus oraciones. Que Dios les proteja, y que Dios les bendiga a todos.